¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? No sé si me hizo un mal, no lo sé No sé si me hizo un bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que te eché su mano Solo sé que marcó mi vida Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Que estoy temblando de miedo y no sé qué va a pasar Y yo creo que el sentimiento que igual tú lo estás sintiendo Ahora que lo que siento me he engañido sea verdad Y solo conmigo te sé ¿Quién quiere? Aunque puede controlar mi vida Y si me pides que camine, caminaré Si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te besen, quizás no lo haré Ahí no, ¿qué va? Te cogería a besitos nada más Te cogería a tus labios en tu piel Te cogería a besitos nada más De la cabeza a los pies Y si me pides que camine, caminaré Y si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Y si me pides que te besen, quizás no lo haré Ahí no, ¿qué va? Te cogería a besitos nada más Te cogería a besitos nada más De la cabeza a los pies Con cariño Para mi hermanito José Eduardo Gérico El sobrino de Ocargéle ¡José! ¡José! ¡Oye, Rafa! Él está en Cammirulo Es el que extrúlula Seguidor de los días Pero de los de padre ¡Uy! ¡Uy! ¡Y yo con él quien tengo! Se me pide que camine, caminaré Y si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré Y si te pides que te bese, quizás no lo haré, ay no, que más Te comería besitos, levantaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies Te comería besitos, te cantaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies